Buenos días, estimados seguidores de Laboroteca, y bienvenidos al nuevo vídeo en este canal de YouTube. Hoy quiero explicaros cómo actuar si la empresa os ha obligado a firmar una baja voluntaria en contra de vuestra voluntad. En efecto, existen casos, yo he sido testigo de varios ejemplos, en los que alguna empresa obliga a un trabajador a firmar una baja voluntaria mediante engaños, intimidaciones, coacciones, amenazas. En este caso, se despoja al trabajador de toda indemnización que le pueda corresponder por despido o por la extinción del contrato, así como de la posibilidad de cobrar la prestación por desempleo, siquiera sin cobrar el paro, con lo cual es una situación bastante perjudicial para el trabajador. En este vídeo veremos qué puede hacer el trabajador en estos casos. Yo, como siempre, si os gustan mis vídeos, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y así me animáis a seguir publicando vídeos de este tipo. Ningún trabajador está obligado a firmar una baja voluntaria en contra de su voluntad. Valga la redundancia. La baja voluntaria es la dimisión de la relación laboral por parte del trabajador que deben hacer del mismo, de su libre voluntad, sin que exista ningún tipo de engaño, ni coacción, ni amenaza exterior. Si el trabajador desea dimitir de su puesto de trabajo, puede hacerlo comunicándolo a la empresa con el plazo de preaviso de 15 días o el previsto en el convenio colectivo de aplicación y, con ello, pues cesa en la relación laboral, quedando, eso sí, sin ningún tipo de indemnización y sin la posibilidad de cobrar el paro, la prestación por desempleo. Sin embargo, como he dicho en la introducción, en algunas ocasiones alguna empresa ha obligado a un trabajador a firmar una baja voluntaria. Lo hace mediante engaños de cualquier tipo. Le dice que le va a contratar dentro de un mes o le dice que la firma de ese documento es simplemente la formalización de una subrogación del trabajador a otra empresa, lo que viene a ser una subcesión de empresas y que, finalmente, no se materializa. También existen casos en los que la empresa intimida o coacciona al trabajador para firmar esa baja voluntaria, amenazándole que, en caso contrario, le ocurrirá algo peor. Se le denunciará por algunos hechos que pueden ser ciertos o pueden no ser ciertos, o puede que sean ciertos, pero el trabajador no sea el autor o culpable de los mismos. Pero, sin embargo, amedrentado por esa amenaza, el trabajador termina firmando la baja voluntaria, lo cual, como he dicho, le despoja de toda indemnización y de la posibilidad de cobrar la prestación por desempleo. En estas situaciones, es muy importante que el trabajador actúe con máxima premura. A la máxima brevedad posible, el trabajador debe reaccionar frente a la firma de ese documento indeseado. Si está dentro del plazo de preaviso, ya sabéis que las bajas voluntarias se firman con un preaviso de 15 días a su fecha de efectividad o el plazo que establezca el convenio colectivo, que puede ser superior a esos 15 días, el trabajador puede retractarse de su baja voluntaria, siempre que no se haya materializado, siempre que no haya surtido efectos y se haya extinguido la relación laboral. El trabajador puede enviar un burofax a la empresa manifestando que retira su baja voluntaria, que desea continuar trabajando en la empresa y en idénticas condiciones. Y la empresa está obligada a aceptar, a asumir esa retractación del trabajador. En caso contrario, en caso de que hiciese caso omiso a ese burofax y extinguiese la relación laboral y ese de baja al trabajador en la subida social, se enfrentaría a un más que probable despido improcedente. En contrario, el plazo de preaviso ya expirado por el transcurso del tiempo, o bien porque la empresa astutamente ha falseado la fecha del documento e indicando una fecha anterior al de la firma real del trabajador, el trabajador debe reaccionar inmediatamente enviando un burofax a la empresa e indicando que no era su voluntad firmar ese documento. Esa es la única oportunidad que tiene si pretende impugnar esa extinción reclamando la remisión en la empresa o una indemnización por despido improcedente. Reaccionar de forma inmediata. Y dependiendo de las circunstancias del caso, funcionará o no funcionará esta retractación. Habrá que valorar el resto de pruebas que tenga el trabajador. ¿Consejos que puedo daros si os han obligado a firmar una baja voluntaria? No me cansaré de repetir en mis vídeos que es muy importante leer bien y sobre todo entender bien lo que se está firmando. Y en caso de tener alguna duda, pedirle a la empresa un margen de uno o dos días para consultar con un profesional. Si la empresa no concede ese breve tiempo para que el trabajador se asesore adecuadamente, probablemente haya gato encerrado. En cuyo caso, lo más recomendable es indicar bajo la firma que no se está conforme con lo que se está firmando y señalar la fecha real de la firma, puesto que, como he dicho, en ocasiones la empresa falsea la fecha e indica una fecha anterior. Esto es todo. Con esto me despido. Si os ha gustado este vídeo, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.